La constancia, la perseverancia Que llevan al éxito Que habita Vicente Anarico Tiene virtudes que debemos resaltar Talento, humildad, carisma Ama nuestra patria Por sus costumbres y tradiciones Te puedo decir, ya no te detendré Ya eres libre, ya no te buscaré Muchas veces te he rogado Tanto te supliqué Para que no me dejaras Esta vez ya no lo haré Solo pido a Dios del cielo A que me haga olvidar Todo el amor que sentía Porque te tuve que amar Déjame ya, déjame ya Ya no quiero verte, vete ya por favor Déjame ya, déjame ya Ya no quiero verte, vete ya por favor Compartí contigo Tus momentos más difíciles Y ahora Tú me abandonas Pero qué puedo hacer, cariño mío La decisión está tomada Me alejo de tu lado Pero te doy las gracias Por los momentos inolvidables Que pasamos Te puedo decir, ya no te detendré Ya eres libre, ya no te buscaré Muchas veces te he rogado Tanto te supliqué Para que no me dejaras Esta vez ya no lo haré Solo pido a Dios del cielo A que me haga olvidar Todo el amor que sentía Porque te tuve que amar Déjame ya, déjame ya Ya no quiero verte, vete ya por favor Déjame ya, déjame ya Ya no quiero verte, vete ya por favor Siempre adelante Con el poder musical internacional Yankees producciones Así es, Caimito Déjame ya, déjame ya Déjame ya, déjame ya Ya no quiero verte, vete ya por favor Déjame ya, déjame ya Ya no quiero verte, vete ya por favor Te amo, huancabelica Tierra del mercurio Ay, ay, ay Cosa delicada Así como tú, chidita bonita Ayacucho, huamanga Tierra santa Tierra bendita Y nos vamos al Braem Con Joan C. Records Así se goza Así se baila Vamos a Tules Eso Así, 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 así Así mi amor Así mi vida Para el sonido norte Sechura Tagara Zuliana Piura Llega el oriente Bucalpa Aguaitía Tengo María La Marginal Puchiza, Tocache Progreso Te doy las gracias mi señor Por haberme dado el don De cantar mi música indina Tobía Zapasa Pérez Fuente de inspiración Inagotable Escrito está Escrito está En letras mayúsculas Que tú Charita Lizeth Yalabico Eres la elegida Porque así El pueblo lo quiere Y que bailen Que gocen En toda Latinoamérica No tengo por qué No tengo por qué Escuchar De tus labios Tantas mentiras No tengo por qué Soportar Soportar Tantos engaños No eres real Simplemente Eres una mentira 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 Que hoy Decidí Echarlo Echarlo De mi vida Mentira Mentira Que me amaste Es mentira Mentira Son tus hechos Y acciones Mentira Que me amaste Es mentira Mentira Tu amor Fue una mentira Mentira Conocerte Fue lo peor Que me ha pasado ¿Cómo pude ser tan ingenua Y creer en tus mentiras? ¿Cómo? Y ahorita A mí la pilla No debería existir en el diccionario La palabra mentira Porque hace tanto daño Pagarás con lágrimas Por haberme robado Esa ilusión de amar No tengo por qué Escuchar De tus labios Tantas mentiras No tengo por qué Soportar Soportar Tantos engaños No eres real Simplemente Eres Una mentira Mentira Que hoy Decidí Echarlo Echarlo De mi vida Mentira Que me amaste Es mentira Mentira Son tus hechos Y acciones Mentira Que me amaste Es mentira 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 Tu amor Fue una mentira 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 Son tus hechos Y acciones Poder musical Mentira Mentira Que me amaste Es mentira 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 Tu amor Fue una mentira Una carana Puro sabor Así 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 Mi amor Movidito 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 ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Ay Llanita ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Te chinita Te chinita Hey Y para mis amigos Del norte argentino Orán Jujuy Tanta Mendoza Buenos Aires La Plata Córdoba Y así se baila Con mucha alegría En Huancayo Con la música Se baila Se llora Se ríe Se recuerda Se ama Con la música Se vive Ya no tengas miedo De ser tú mismo Recuerda Lo original Tiene mucho más Que a una copia Pase lo que pase Pierdas lo que pierdas Nunca te rindas Sigue siendo tú La chinita Del amor Perdóname mi amor Reconozco que te fallé Perdóname mi amor No podría vivir sin ti Te amo tanto No quiero perderte Te necesito A tu lado A tu lado yo soy feliz La soledad y la tristeza Me mataría Mi piedad Poco a poco Tu licor Se acabaría Mi vida La soledad y la tristeza Me mataría Mi piedad Poco a poco Tu licor Se acabaría Mi vida Te fallé Te fallé Te fallé Maté la confianza Que tenías en mí Toda mi amor Perdóname mi amor Equivocarse Es el defecto de todos Pedir perdón Es una victoria No hay nadie No hay nadie En este mundo Que tenga derecho A hacerte sufrir Y llevar una vida Infeliz Perdóname Mi amor Reconozco Que te fallé Perdóname Mi amor No podría vivir Sin ti Te amo tanto No quiero perderte Te necesito A tu lado Yo soy feliz La soledad y la tristeza Me mataría Mi piedad Poco a poco Tu licor Se acabaría Mi vida La soledad Y la tristeza Me mataría Mi piedad Poco a poco Tu licor Se acabaría Mi vida La soledad La soledad La soledad Y la tristeza Me mataría Mi piedad Poco a poco Tu licor Se acabaría Mi vida Así se baila Así se baila Señoras señores Y en mis producciones internacionales Y en mis producciones internacionales Algunas personas Más de lo que pasen 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 Querías que te olviden Que te dejé Que te dejé en paz Que no llegue más tu vida Ahora es que quieres de mí Ahora le pido lo mismo Quiero vivir en paz No llegues más No llegues más mi vida Ya todo se acabó Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor A quien me amar Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Ya te olvidé Yo que tan Te imploré Para que no te has olvidado Las veces que pudiste Me olvidaste Me expresaste Ahora las cosas cambiaron Me escribí Donde te vas No creo que tan pronto Hayas dejado de amar Si ayer no más me nacías Que me amabas Que cambiante eres No creo que tan pronto Querías que te olviden Que te dejé en paz Que no llegue más tu vida Ahora es que quieres de mí Ahora le pido lo mismo Quiero vivir en paz No llegues más mi vida Ya todo se acabó Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor A quien me amar Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Aquí se me queda Un pedacito de nuestro canto Un pedacito de nuestro canto De nuestras vidas A quien me amar Tengo otro amor Y soy feliz Tengo otro amor Ya te olvidé Ya te olvidé Y con todo mi amor Para nuestro público maravilloso Allá en Mallorca, España En los Estados Unidos Yo te canto de corazón Ya dices Y soy feliz Y soy feliz Y amarito Eso Verónica Malencia Hay tan más comisiones En toda Bolivia Así, 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 así Mi amor Chau Chau Un día te veré Y ya no habrá más despedidas Estaremos juntos para siempre ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar En un desayuno Es tu ingenio La vida es un polvo Puede esparcirse en un momento Nada traiste Y nada te llevarás Vuela alto, Mayito Sonríe, siempre te recordaremos Luchaste hasta el final Te queremos, hermanita Ayúmi y Anarico Yo soy pasajero En tu vida de amor No soy para siempre Cuidado más tarde Cuidado más tarde Te andes lamentando Por darme tu amor No quiero mentirte Para que engañarte Con dichos hermosos Con dichos hermosos No quiero mentirte En tu recuerdo En tu recuerdo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Yo soy pasajero Yo soy pasajero En tu vida de amor No soy para siempre Cuidado más tarde Te andes lamentando Por darme tu amor No quiero mentirte No quiero mentirte Para que engañarte Con dichos hermosos No quiero mentirte Diciéndote amor Para luego marcharme Con dichos hermosos Cuando yo me vaya En tu recuerdo Yéntame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo Yéntame para siempre Cuando yo me vaya En tu recuerdo Yéntame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo Yéntame para siempre Cuando yo me vaya En tu recuerdo Yéntame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo Yéntame para siempre Cuando yo me vaya Es tan difícil comprender Que ya no estás Pero siempre vivirás En los corazones De quienes creemos Mamita Ahora ella está a tu lado Pero nos dejó Un gran vacío Rubina Walter Samuel Richard William Coqui Charita Lisset Para mi señor padre Jorge y Anarico Mamán Aunque te vayas lejos Yo te llevo aquí Metida en el alma ¿Qué será de mi? ¿Qué será de mi? ¿Qué será de mi? Si tú te vas No Bolivia 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 hermosa Dios te bendiga Por el amor que nos da Por los aplausos que nos regala Gracias Es el agradecimiento De la chinita más bonita Llanita Lisset Y Anarico Van a ti Con bastante presión No, no, no No sabes cuánto te quiero No, no, no ¿Te imaginas cuánto te amo? Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mi? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de mi? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás No, no sabes cuánto te amo Ahora te vas Sin importar todo lo vivido Querida, es mejor que las cosas queden así No tengo el valor suficiente No darte una explicación Simplemente es decirte adiós No, 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 no sabes cuánto te quiero No, 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 te imaginas cuánto te amo Por ti ando tomando, angustiada en el dolor Sin ti en esta vida, aliada con el licor Por ti ando tomando, angustiada en el dolor Sin ti en esta vida, aliada con el licor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás ¿Y cómo baila María Triguero? Vamos, vamos, cervecita pico Con sabor Una vueltacita sexual, chica Así, 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 así ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! 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 Madre, hoy te recuerdo más que nunca Mi corazón te busca Nada es fácil sin tu ayuda Madre, no me olvides Ayúdame, desde donde te encuentres Sola, ando muy sola En esta vida, madre cuánto te extraño Estoy sufriendo y no estoy, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Fuiste una madre ejemplar Porque supiste guiar a tus hijos Por el mejor camino de la vida Por eso tu recuerdo vivirá siempre En nuestros corazones Madre, no me olvides Ayúdame, desde donde te encuentres Sola, ando muy sola En esta vida, madre cuánto te extraño Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás Porque te fuiste, madrecita mía Con cariño te lo digo Con cariño te lo digo Con amor te lo regalo Feliz día, mamita Que siempre estés a mi lado Con cariño te lo digo 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 Gracias.